Los ojos, el día de la chance, acércate y cuido, su sombra en su frase Y háblame de esas cosas que tenés estudiadas, que voy a regalarte mi cara Yo te preguntaba y hacerme ese silencio, que tenés tan sabido en el lugar exacto Yo te enalgo un suspiro, y mientras me dejas, la mirada perdida Me elogia de esta cara, de mi amor morida Ventime por Dios, ventime mucho, venciame esas historias de un ventrucho Detrás del cristal roto de todos mis deseos, veo un crime vencido, mi trinacito feo Ventime por Dios, decir que estoy hermosa, que nadie te ha impactado como esta diosa Ventime amor, ventime sentimientos, ventime vos, yo no puedo evitar el argumento Yo sé bien que se siente ponerse en mi saco Es sentirse en el paro, como decir el furacón, conocer el final de cada historia nueva Saberse sin motivo, siendo tal vez que afuera, mirad esto y lleno Es memoria emotiva y notas como río, por estar triste y reído Es al fin de historia, me regale una culpa Es donde lo que ganemos, tiempo no lo escuchas Te aviento así que es, te aviento mucho, seré de equilibrar Puro chapullo, para que no me ponen todos mis deseos Y esconder las tuyas, te regalo mi historia Te aviento así que es, se pasa un rato, un rato sin pensar, no da ni un grado Ventime amor, ventime sentimientos, ventime vos, yo no puedo evitar el argumento Aplausos 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 Aplausos